Tienes que ver esto, tío. ¿Qué pasa? Ya luego lo ves, luego lo ves. Ya verás, ya verás. ¡Ay la madre! ¿Me lo vas a enviar o qué? Sí. Hostia, qué bug. Tengo una... un cacho de red... de pared de red. Sí. Clavado en la rueda... y bota... ¿En serio? Un bugazo, sí, sí. Es un cacho de bota, tío. Sube, corre, corre.